Música Buenas tardes a todos, mi nombre es David Moreno Martínez, soy originario de esta comunidad de Váxtla del municipio de Teocelo. Actualmente soy estudiante de doctorado en ecología tropical en la Universidad Veracruzana. Tengo 30 años, he vivido siempre ahí con mis papás en el campo y siempre he tenido interés por el campo y por las plantas. Y por ese gusto decidí estudiar biología. Estudié biología en la Universidad Veracruzana, después hice mi maestría y actualmente en el doctorado. Pues desde hace 12 años he estado trabajando con orquídeas junto con la maestra Rebeca Menchaca y también el interés de hacer un cultivo integral y de aplicar todos los conocimientos adquiridos en la facultad y en el posgrado al campo. Hace dos años adquirí esta propiedad y desde entonces he estado haciendo una granja o una finca integral donde cultivo diversas especies de plantas, plantas sobre todo nativas de la zona, orquídeas nativas, asociadas al cultivo del café. En esta parte, por ejemplo, era una heladera y la convertimos en terrazas para cultivar zarzamoras. Todo lo que aprendí de manejo de suelos, curvas de nivel y barreras vivas, pues lo aplicamos en esta parte para hacer el cultivo de la zarzamora. En la parte de atrás, pues tenemos el bosque, que es una hectárea y media que conservamos de bosque mesófilo de montaña y bosque de encinos, donde hay diversas especies de orquídeas epífitas que también estudio y trabajo. En todo este predio, pues integramos una unidad de manejo para conservación de la vida silvestre que está dedicada a conservar orquídeas, helechos arborescentes, cícadas y pata de elefante. Todo esto que ven aquí, pues es producto del trabajo no solo mío, sino principalmente de mi mamá y de mi papá que están todos los días en este lugar, que son los que ven la finca, qué hay que hacer, qué sigue. Y bueno, yo vengo de vez en cuando nada más, o cada ocho días, pues a practicar alguna de las cosas. Entonces, este es un espacio abierto para todo mundo, para quien quiera trabajar con bosque mesófilo, con cafetal, con plantas silvestres, con plantas cultivadas. Está abierto a todo mundo. Cuando gusten venir, estamos en Vaxla y son bienvenidos. Muchos de los conocimientos que aquí aplico, pues los aprendí en otros lugares, en otras granjas, en otras fincas donde voy y visito y vengo y lo aplico acá. Entonces aquí son bienvenidos todo mundo, quien quiera trabajar con plantas, con bosque y con gente. Mi nombre es David Moreno Martínez y mi manera de abrir brecha es aplicando los conocimientos adquiridos en la escuela y también rescatando los conocimientos tradicionales de mi tierra.